Carlos, sobre el tema de los goles, han sido partidos con muchos goles, usted también tiene una cuota importante, aportó una cuota importante, pero me imagino que el tema de esa final es ganar y los goles. Sí, bueno, yo siempre digo que las que estamos adelante tenemos la responsabilidad de meter los goles, ¿verdad? El equipo trabaja y genera ese montón de ocasiones de gol para nosotros las delanteras, ¿verdad? Para terminarlas, entonces yo siempre he sentido que es una responsabilidad muy bien por nosotros las de adelante, que estamos cerrando la jugada bien. Igual no es lo más importante, ¿verdad? Siempre buscamos el gane, que el equipo se vea bien, generar jugadas y terminarlas, que hacer lo que el cuerpo técnico los pide, y bueno, lo venimos haciendo, y eso es muy bueno. Ahora esperemos hacerlo también en la segunda fase. Ya, bueno, se viene la fase de semifinales, este rival está clasificado, son rivales un poquito más exigentes, ¿verdad? ¿Qué esperar de esta siguiente etapa? Sí, bueno, en semifinales son los cuatro mejores del torneo, ¿verdad? Todos los equipos que vinieron a ese torneo son buenos porque son los campeones de sus respectivos países. Entonces, obviamente los que van a la semifinal y a la final son los más fuertes. Nosotras vamos a respetar al equipo que nos toque y vamos a tratar de hacerlo mejor. Sabemos que va a ser un partido muy duro el de la semifinal, entonces vamos pasito a pasito. Primero pensar en la semifinal y obviamente queremos estar en una final.